Hola, ¿qué tal? Soy Miquel Alonso, soy el chef director de Grupo Vico de los restaurantes Vico, Coma y Lourdes y hoy vamos a aprender a cómo hacer un bouquet de ajni. Lo que hacemos es abrir la lámina de poro, metemos tallos, la parte del laurel que siempre queremos que esté en nuestras narices, pero no en nuestro paladar, entonces no queremos que se rompa, no queremos tener que sacarlo después de una forma desagradable. La parte del tomillo, tomillo fresco, cantidad, la que os guste, un poquito de romero que siempre le va a venir bien, ¿no? La parte de salvia, la misma palabra lo dice, salvia, salvar, esta es la planta más medicinal que hay y ahora lo que hacemos es enrollar. Una vez que tenemos enrollado nuestro poro y todos nuestros aromáticos están dentro, sabemos que esto una vez que lo echemos a un guiso va a soltar toda la esencia que necesitamos sin entorpecer la parte del guiso a nivel bucal. Pero claro, esto se soltaría, entonces ¿qué tenemos que hacer? Hacer un atadito, hacemos el nudo del ahorcado, ¿no? Con un hilo de bridar, cerramos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es proceder a este atadillo de bridar, mirad. Que de la misma forma estaríamos bridando aves, estaríamos bridando, por ejemplo, lomos de cerdo, estaríamos bridando cuerpos de langosta. Lo que vamos a hacer es dar la vuelta y hacer otra vez el atado. Y aquí tenemos el bouquet garni, el que nos guarnece, el que nos da la parte más humana de los guisos, la parte más aromática en el bulbo olfatorio, la que llega a nuestro cerebro y nos manda felicidad. Buquet garni, no dejéis de hacerlo.